Música Elementos de la Marina Armada de México, con apoyo del ejército mexicano, se encargarán de reforzar la seguridad del estado de Colima, principalmente del puerto de Manzanillo, para frenar las operaciones del cártel Jalisco Nueva Generación. De acuerdo con la información difundida por medios locales, la seguridad del estado de Colima, gobernado por Indira Vizcaíno, ahora está en manos de la Armada de México. Y es que según indican, el objetivo es debilitar al CJNG, limitando su operación en el puerto de Manzanillo, en donde ingresan los precursores químicos para la elaboración de fentanilo, y metanfetaminas, por lo cual, ahora es vigilado de manera directa por 600 elementos de la Marina, quienes tienen a cargo la seguridad del recinto portuario y de la aduana. Aparte, 230 efectivos de la misma corporación, tienen la misión de apoyar las tareas de seguridad pública, en la capital del estado, con apoyo aéreo. Mientras tanto, el ejército tiene desplegados en Colima a 967 elementos, y 992 de la Guardia Nacional. El ejército, tiene a su cargo la vigilancia de las zonas limítrofes con Michoacán y Jalisco, donde serán instalados retenes en nueve accesos carreteros. Sobre la presencia de la Guardia Nacional, se reporta el avance de nueve cuarteles distribuidos en Armería, Tecomán, Coquimatlán, Manzanillo, Colima y Cuauhtémoc. Por si fuera poco, los medios también indican que se planea que en los próximos meses, se integren otros 300 marinos a la seguridad de Colima. Cabe destacar que informes ministeriales, habían referido, que el CJNG, penetró la aduana de Manzanillo, y colocó bases y laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, en diversas localidades.